Bueno, amigas, vamos a hacer uno. ¿Qué les parece? Miren. ¿Qué me salí? Esto creo que es sopa, voy a probar. Creo que es sopa. Ay, con pan. No sé, voy a comer el pan. Me encanta. A ver, creo que no tiene casi nada. Nada. casi nada no tiene casi nada adentro una cosita una cremita así pero el pan está bueno a ver, vamos a probar una salchicha en Somio no hay otro lugar yo había ido al de Somio este no había ido una vez fui al de Somio después cuando salga les muestro dónde es o si quieren venir la noche salen la noche salen la noche salen 20 dólares casi en el día 17 y abre todo el día porque en otro restaurante firmó la otra vez solo abre después las 4 ¿te acuerdas? sí la noche salen la noche salen la noche salen la noche salen está buena la habitación Ahora voy a comer pollo. La primera vez caminamos tanto y al final estaba hasta el restaurante, no me acordé. La primera vez. Yo ya sabía que estaba hasta el restaurante, no me acordé. Hace tiempo que lo vi. Porque está medio escondido. Es un edificio. Y yo una vez lo vi. Y siempre por venir, y nunca tengo con quién, porque yo nunca salgo con nadie, casi con menos. Mi marido casi nunca sale a comer afuera. La próxima vez tiene que venir en verano. En verano va a mandar transpirando. ¿Si hace calor? No pido a la plaza este año por el pillo. Pero a mí me gusta ir a la plaza. A mí sea una vez o dos al año. Pero vamos a ver este año qué pasa. Yo ya sé dónde voy a pasar mi lejez. Es una ciudad en Asia, si no, no es acá. ¿En dónde? En la India, una ciudad que hay ahí, que es todo el año verano, es re barata. Es todo, hablan hasta portugués, es todo de portugués, de ángel, es todo playas y todo, y es re barato para mi gente. Ahí va a pasar mi bebé. Y me voy a hacer un negocio coreano allá, en la tienda coreana. En la tiendita coreana, son chidas, por el año verano. El otro día casi me ataco de asma en el templo, por el frío. Me viene un ataco de asma, pero nunca se viene. Que fui con otra campera que no era abrigada, y pensé que sí. Y mi marido me tuvo que cambiar la campera. Empecé a hacer, me empecé a dar un ataque de agua. Pero nunca me da. No fui preparada para el frío. Pero me sientes el frío, en los pulmones, así. ¿Qué te gusta? ¿No te gusta? Es dulce. ¿Qué? A mí la comida dulce, que se supone que es salada, y es dulce, y no me gusta. Esto no entendí que es. Es pan, y adentro no queda. Entiendo. Igual y solo es el pan. Salada. Mmm, cansa mira. Arrancó la máquina. Y a salada salía agua. La coca salía algo que no era coca, era algo sucio, ¿no? Pero igual, y como ya no, ya va tiempo, es muy bueno. Y los coreanos se ven que no toman mucho refresco. Exacto. En México nunca, siempre la coca buena, porque siempre hay coca, coca. La comida mexicana es coca. Sí, pero acá los coreanos dicen que no toman mucho refresco. Mi marido es de los pocos coreanos que les encanta refresco. Mi marido es como yo, le gusta refresco, el pan, y eso. En eso, también en eso congeniamos la comida. Sí, de vez en cuando, toma mucho refresco. Sí, he notado eso. ¿Aquí? Toma. También, ¿no? Este pan no entendí que es. ¿Me pueden explicar qué es esto? No. 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 ¿Sabe más o menos? No entendí que es. No. Tenía una cosita de fin. No te acuerdo. Yo pienso que tenía sopa adentro. Vídeo. Más. Más. La verdura ya está fría. Ahora voy a comer lo otro. ¿Qué es esto? Está todo frío. El arroz está bueno. A ver la pasta. A ver la pasta. No. ¡Suscríbete al canal! 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 y esto no sé qué es como pan es como pan chino es como algo frito es pan es pan es pan es pan es pan No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.